Muy, muy buenos días. Como a mí me gusta siempre dar respuesta a las preguntas, a las inquietudes de, bueno, de todos ustedes, que la gran mayoría siempre lo hacen con exquisitez y educación, pues me gustaría contestar a algunas personas que me han dicho, mira, usted de repente ha cambiado de opinión con el tema de Belén Esteban, ¿por qué no la critica usted ahora? Todo debido al último vídeo. A ver, yo quiero dejar algo muy claro y muy concreto. A ver, Belén Esteban seguirá siendo criticada en este canal las veces que sea necesaria, las veces que ella provoque precisamente que sea criticada. Y sea criticada por sus actitudes, por sus desprecios, por sus insultos, por esos gestos desagradables que suele hacer cuando, bueno, no está a gusto en un debate o no le place lo que está oyendo por parte de otros contertulios de Sálvame. Pero yo, y lo repito y lo voy a remarcar y a recalcar una vez más, una cuestión es el criticar a Belén Esteban como personaje, a Belén Esteban por sus actitudes, por sus palabras, y otra muy diferente es meternos con una persona por su aspecto físico. Porque vuelvo a repetir lo mismo, en el aspecto físico, señores y señores, nadie estamos para dar lecciones. Y el primero que se lo dice es el que sale aquí, por esta pantalla, el que sale por este canal. Por eso yo no voy a permitir, no voy a tolerar que se insulte a una persona por su aspecto físico. Porque, insisto, creo que a cualquiera que tirase la piedra, le podría devolver esa piedra y un millón de piedras más. Así que, repito, siento, digamos, a lo mejor que algunos se puedan sentir decepcionados porque no carguemos las cintas contra Belén Esteban por su aspecto físico. Pero es que, desde luego, en este canal no van a encontrar ustedes ese tipo de ataques. A Belén Esteban, insisto, se la va a criticar por sus actitudes, por sus palabras, por sus gestos, por todo lo que ustedes quieran. Pero, en el aspecto físico, insisto, ahí no nos van a encontrar. Muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz domingo. ¡Gracias! ¡Gracias!